Música Melisa Ospina nos trae un delicioso y típico ají de gallina. Veamos los ingredientes. Pechugas de pollo, las vamos a desmechar y con ella contamos 200 gramos. Tenemos un fondo de ave previamente preparado, aceite 50 centímetros cúbicos, cebolla blanca 100 gramos, ajo finamente picado 1 diente, ají al gusto, leche 500 centímetros cúbicos, pan tajado 8 tajadas, nueces o frutos secos 30 gramos, queso parmesano 120 gramos, papa criolla opcional para dar textura y ligar 100 gramos, decorar con aceituna 30 gramos o con huevo duro 2 unidades. Entonces tenemos el pollo que obviamente lo cocimos, guardamos ese fondo, ese caldo y lo tenemos acá. Bueno muchachos, tenemos entonces la leche que no tiene ningún tipo de sabor allí, vamos a incorporarle el pan, lo podrían remojar con tiempo, no hay ningún problema. Acá le incorporamos más o menos medio litro de leche por 6, 7 tajadas de pan. Miren que hacemos la mezcla, van a ver cómo le cambia la textura de la leche, miren que ya se empezó a integrar. Y eso que quede gruesita, más muchachos que no les quede sal suda. Vamos a tener entonces, un poquito calentando el fondo, lo vamos a decir, a incorporarle la sal y la pimienta. También se le puede poner un poco de cilantro para aromatizar, le vamos a incorporar la mezcla. Miren que tenemos esta parte de las nueces, yo pedí nueces porque me parecen ricas. Para esta preparación también tenemos queso parmesano. Chicos, en este momento le voy a incorporar el perejil porque ya lo voy a empezar a bajar. Le vamos a incorporar el pollo que ya está previamente en cocción. Este típico plato peruano hecho de pollo y nueces nos hará quedar muy bien en cualquier ocasión.